De esta manera le ponemos punto final al programa número 1183 de Simplemente Corrientes. No sin antes saludar a los camarógrafos que el pasado 29 de junio estuvieron de festejos y un cariño más que especial para mi hermano Gustavo que este primero de julio cumplirá años. Gracias como siempre por acompañarnos. El reencuentro será dentro de siete días, si así Dios lo permite. Cada día, es lo que ella le dijo. Turned your magic on, to me she'd say. Everything you want's a dream away. Under this pressure, under this weight, we are diamonds. And I feel my heart beating. I feel my heart beneath my skin. I feel my heart beating. You make me feel. Like I'm alive again. Alive again. Alive again.